La verdad que hasta hoy sorprendidos porque este tipo de conductas no son las esperadas. La verdad que caló muy hondo en toda la comunidad, no solamente en la parte de los docentes, sino también de los padres, alumnos, porque bueno, este hecho sucedió el día viernes, 15.30 aproximadamente, donde por un llamado de la alumna hacia la tutora, la tutora ingresa directamente, ingresa al curso delante de los alumnos y empieza a agredir física y verbalmente a la docente. Entonces, doy gracias también y agradezco también que en ese momento pudo intervenir una preceptora quien, digamos, tuvo que poner su cuerpo, digamos, ahí, para que no le sigan pegando a la docente. Bueno, yo me encontraba en dirección con alumnos de quinto año, rápidamente asistí al lugar, pero bueno, al llegar ahí, le pedí que se retiren, no hizo caso, hizo caso omiso a lo que yo le decía, esto lo repito, dentro del curso, con todos los alumnos de testigos ahí, y bueno, por los gritos, por todo eso, digamos, toda la comunidad, digamos, en ese momento salió afuera, inclusive porque no sabía qué pasaba, ¿no? Bueno, yo le pido que se retiren, procede a agredirme también a mí, también físico y verbalmente, porque me propino también a la piña en los brazos, digamos ahí. Pero bueno, es lamentable esta situación, que los chicos, que los alumnos y todos habíamos tenido que pasar por esta situación de violencia, rápidamente nos tratamos de comunicar con la policía, la verdad que sí, tardó un poco la policía, pero bueno, no fue un hecho que fue rápidamente solucionable, porque las agresiones verbales y físicas continuaron durante 10, 15 minutos, hasta que se logró calmar, cuando llegó la policía, digamos, ella se encontraba ya en la vereda del establecimiento, y bueno, ahí es la bronca, digamos, por ahí que tengo, no solamente por la agresión que sufrió, que sufrimos, que sufrió la profe en este caso, sino que se fue rápido, se fue, conversó con los policías, más allá de que nosotros les pedíamos que, claro, que intervengan por esa situación que se daba, literalmente se fue, digamos, se nos reía en la cara, y bueno, y... ¿Y los efectivos? A ver, ahí les comunico con los chicos. Bueno, 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 ahí está. Eliana lo quería saludar, ¿cómo le va, director? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Sí, no, no, lo estaba escuchando, y bueno, la verdad que da un poquito de bronca la situación. ¿Ella se fue libremente? O sea, ¿no la detuvo la policía? ¿No la demoró en el momento? No, 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 porque, bueno, en realidad, yo calculo, perdón, no sé, hago una estimación, porque eran dos policías masculinos, y yo creo que por esa cuestión, por ejemplo, no estaba a ver una femenina, veo que esos procedimientos por ahí recién se pueden realizar, creo yo, no sé si están los divulgados, pero bueno, es más, yo le pedía, yo cuando los días fuera de la vereda le pedí que ingresaran para hablar conmigo en la directoría para poder informar el caso, me dijeron, no, espere, primero vamos a hablar con la señora acá, que nos diga qué ha sucedido, cuando yo, realmente nosotros, pero porque lo llamamos, porque, por la agresión que recibió esta docente, ¿no? Claro, o sea, que le dieron prioridad a la señora en vez de escucharlo a ustedes, que son los que habían pedido, digamos, el auxilio. Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Director, yo le consulto el origen, ¿esto es así que supuestamente la niña, la alumna, estaba con el celular en el aula y ella le dice que lo tenía que guardar y a partir de eso ella le avisa a la mamá y por eso la mamá viene a la escuela, ¿así fue? No, 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 no fue tan así, no, 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 eso, le agradezco que me he hecho esa pregunta porque es bueno poner, digamos, en claro esta situación. Bueno. Bien, los hechos suceden de la siguiente manera. Bueno, esta alumna tiene múltiples llamados de atención, múltiples llamados de atención por diferentes docentes, por diferentes docentes, o sea, porque tiene una disciplina, digamos, grave o generalizada en la conducta, digamos, dentro de la institución y en el curso sobre todo, ¿me entiendes? Además de eso, también tiene muchos llamados de atención por reiterados conflictos con diferentes alumnos en otros cursos, llámese de quinto, cuarto, tercero, inclusive con sus mismos compañeros, ¿me entiendes? O sea, es una alumna que tiene muchos problemas, digamos, de conducta. Y acá me quiero detener. En todos los casos, en estos problemas de conducta que tienen, todo esto está registrado, queda sentado en acta, ¿no? Así que, bueno, eso no, eso, bueno, ya es guardo de todo. Asimismo, siempre se la llamó a la madre, se la notificó a la madre, se charló con la madre y se le informó de la situación y las conductas de su hija. La madre está en las actas, está en la firma de ella, o sea, que corrobora que realmente ella asistía cada vez que nosotros la llamamos para que pueda dar su opinión y pueda notificarse de la situación. Inclusive, nosotros, atendiendo a estos múltiples problemas de conducta, hemos ofrecido ayuda. Yo le he sugerido, para ver, al tener tantas situaciones de conflicto con diferentes alumnos, le he ofrecido la ayuda de un organismo como es el CHAPEN, también como nosotros acá en la institución contamos con la coordinadora de educación de salud integral, ¿cierto?, de ESI también, que la coordinadora es Leila Pizalle, para conseguir unos turnos programados que son acá en la salita de la cañada con algún psicólogo, o sea, alguien que la pueda ayudar, ¿me entiendes?, por esta situación. La madre, esto fue antes de las vacaciones, se le ofreció la última semana de vacaciones, se le ofreció. Bien, disculpe que me haya desplayado. No, pero está perfecto, está perfecto, director, porque para poder entender también el contexto en el que se da esta situación. ¿Cuántos años tiene la niña, la alumna? Precisamente, está en primer año, ¿no? En primer año, en primer año. Bueno, más o menos parado. Más o menos 13 años. Más o menos 13 años, sí, sí, aproximadamente. Sí, 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 un poquito más creo que debería tener ella, no, 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 pero no le puedo hacer. Bueno, y continúe con el relato para llegar al tema de lo que sucedió el viernes. Ah, bien, bien. El día viernes sucedió lo siguiente. Yo me encontraba conversando sobre el tema con una profe de quinto año. Y bueno, veo que llega la docente, en este caso la profe, me dice, profe, necesito que se llegue por el curso porque quiero comentar una situación. Perfecto. Rápidamente termino de comentarle esa situación, perdón, de hablar con la profe de quinto año y me dirijo al curso. En el curso la profe me manifiesta que esta alumna, que esta alumna tenía indisciplina, que no es la primera vez que ella haya llamado un montón de veces en otras oportunidades y me recalca algo que, bueno, que es bueno también tener en cuenta. La profe me dice, mire, de todos los años que tengo yo trabajando, nunca he realizado un llamado de atención. Siempre he buscado hablar y charlar con los alumnos para que les pongan su actitud y esta va a ser la primera vez que voy a tener que hacer un llamado a la atención porque, bueno, por la falta de respeto, dice que tiene, y la indisciplina que tiene la alumna hacia mis personas. Yo lo que les digo, bueno, profe, es bueno que usted pueda hacer pedir el cuadro de disciplina y quede registrada esta situación porque después lo que pasa, lo que sucede, porque después los padres vienen, consulta y le decimos, mire, en tal día, en tal fecha, tal profe hizo el siguiente informe y la conducta se dijo por el siguiente. Llámese esta alumna o la alumna que haya tenido una indisciplina, digamos, en el curso, ¿no? Está bien. Bien. Y le digo yo, ¿qué ha sucedido, profe? Cuénteme. Me dice el profe, mire, yo te estaba, me dice, puntualmente así, me dice, estuve trabajando en la línea del tiempo, dice acá, porque es profesora de Historia y Formación Ética de la profe. Y me dice, yo le pedía que se ponga a copiar, que haga la tarea, que no moleste, que no interrumpa, y ella dice, digamos, continuaba, digamos, no le ponía esa actitud. Después me dice que le pedía que le explique, que le explique en reiteradas ocasiones la misma, dice lo mismo a él, pero ya era como una forma burlesca, digamos, en el sentido de que era, se estaba burlando de ella, en sí. Después por un momento le dice, córrese, perdón, córrese de ahí, de ahí, porque me deje copia. Ella me dice que asiente, se corre, deja que coge, y después, al mirarla, ella estaba con el celular, estaba con el celular, y como una especie, como si estuviese sacando su cel, o algo así, y se reía. Lo que ella se acerca, le pregunta por qué estaba con el celular, y si le había pedido que termine de hacer la tarea, digamos, que estaba en el pizarrón. Lo que ella le contestó, dice, no, me estoy burlando de usted, y dice, ¿y qué sabe usted de qué me estoy burlando? Pero porque tiene ese carácter esta chica, digamos, así, de enfrentar, digamos, así ya, a los docentes, digamos, de una forma, ¿no? Bueno, en ningún momento la profe me manifiesta a mí, que le ha golpeado la mesa, como me manifestaba la madre, o me manifestó la alumna, y que le ha quitado el celular. La docente dice que no, que nunca le quito el celular. Nunca le quito el celular. De hecho, ¿le mandó el mensaje a la madre o no, profe? ¿Cómo dice? De hecho, ¿ella la llama a la madre y no le manda mensaje a la madre, a la alumna? Claro, exactamente. Si tenía el celular. Por eso, claro, claro. Igual están los... Perdón, profe, esto para llamar en claro también, digo, están los otros chicos, ¿no?, de testigos de lo que pasó. Sí, 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 sí. Eso también les quiero comentar. Más allá que, bueno, que informé a las autores superiores de esta situación, también en el momento, por el momento vivido, por todos los alumnos, es lamentable, digamos, lo que sucedió, yo les he pedido a los alumnos que les comenten con todos los detalles que pudiesen tener lo sucedido a sus tutores. Que esta cuestión no hay que callar, no hay que ocultar, y hay que ponerla en tela de discusión, digamos, en la sociedad, en la familia, porque, bueno, no está bueno que suceda, no está bueno que suceda, y bueno, y hay que tomar cartas en el asunto, como se dice. Director. Yo hoy para esta tarde lo he citado a los tutores para poder charlar con ellos, para poder informarles bien, y para que tengan conocimiento pleno de lo que ha sucedido el día viernes. Director, y ahí le pregunto específicamente a usted sobre algo que conversábamos con el día en el principio del programa. ¿Ustedes como docentes, como directivos, se sienten desprotegidos ante la acción de un papá que pueda venir de esta manera? Totalmente, sí, totalmente, porque nosotros estamos, digamos, en una situación desfavorable, si se quiere. Sobre todo en esta cuestión que se da ahora, por ejemplo, y hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en este caso de que ingresó esta mamá al golpe a la docente, ¿qué hubiese pasado si esta mujer ingresaba con algún elemento cortante, punzante, y... Y eso, ¿no? Estábamos hablando de otra cosa, peor. ¿Qué hubiese sucedido? Digo, es para replantearse esta situación. ¿No hay seguridad en la puerta, profe? O sea, digamos, entra, cualquier persona puede entrar libremente a la escuela, así sería el tema, ¿no? Y lo que pasa, mamá, que... Perdón, perdón. Lo que pasa que... Que yo lo planteo a veces. Si bien por ahí tenemos nosotros personal de, digamos, servicios generales que se encuentran. Sí. Es muy... Pero que tampoco es el trabajo de eso. Yo le pongo un ejemplo a esto, le pongo este ejemplo. En ese momento no estaban los chicos, bueno, estaban en cuestión de limpieza en otros sectores, ahí, del colegio, porque, bueno, saben que también no hay... Es lo que nos sobra en las instituciones, digamos, por ahí es el tema de personas de servicios generales. Perdón, nosotros tenemos personas de servicios generales, digamos, eso también hay que recalcarlo, lo tenemos, pero, bueno, están haciendo su labor, digamos, de mantenimiento. Sí, no son seguridad ellos. De mantenimiento. Están de servicios generales. Claro, que no hay una persona, digamos, no se cuenta con personas, digamos, para que se, digamos, para el INCUS pueda controlar el ingreso y egreso, digamos. Sí, no, no, no tienen ese error, está claro. Director, escuchándolo atentamente, siento que obviamente está muy dolido por la situación que se ha dado el viernes, que es lógico, como director de escuela no cabe ninguna duda que debe sentirse dolido por eso, pero siento que también hay como una suerte de impotencia, ¿no? Porque siento que tampoco tenemos como herramientas, o siento que no tienen herramientas como para que puedan actuar ante este tipo de casos. No sé si estoy analizando lo errado al tema. No, 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 coincido totalmente con usted en este punto. ¿Sabes qué? Más allá de que, esto lo reitero siempre, más allá de que sigo preocupado por la salud, bueno, de la docente, ¿no? Por los daños y por toda esta cuestión, porque quedó muy afectada la docente, eso también quiero aclarar, quedó muy afectada la docente, la mujer que está a punto de jubilarse ya, y bueno, es lamentable que le haya pasado eso. Lo que digo, lo que me llama la atención y lo que por ahí me exacerbo un poquito, es esto de que esta mujer ingresó, agredió, nos agredió, adelante de todos, utilizó palabras irreproducibles porque de la que usted se puede imaginar, del tono y calibre de que usted crea más ofensivo, lo utilizó, adelante de los alumnos, adelante de todos, y se fue con una risa, con una risa en la cara, digamos, de oreja a oreja, como si no hubiese pasado nada, si bien nosotros hicimos las denuncias correspondientes, pero bueno, esto queda aquí, así que solo esperamos que la justicia en este punto nos acompañe, pero como la palabra dice, que se haga justicia, que se sienta un precedente, sienta un precedente, digamos, y esto no vuelve a ocurrir con nadie, con nadie, con nadie más, porque bueno... Profe, ¿qué pasa con la alumna? Venimos a trabajar, es así. ¿Qué pasa con la alumna en este momento? Ella vuelve a clases normalmente, la mamá va a tener prohibida la entrada, ¿se puede eso? Porque si no, le van a decir de vuelta algo que no le gusta a la nena y chao, va a caer la madre, ¿así va a ser? Sí, la verdad es que es muy compleja esta situación, es muy compleja esta situación. ¿Les dijeron algo desde educación, les dieron alguna herramienta justamente para manejar el tema? Sí, 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 eso también quiero destacar ahí, digamos, el acompañamiento de la señora supervisora, Silvia Nieto y el director de secundaria, también el doctor Toledo, el director que se pusieron, yo les informé directamente de lo sucedido, que se pusieron, digamos, a disposición del colegio, de la docente, para lo que se necesite. En cuanto a este tema que me plantea usted, la misma supervisora nos sugirió que, bueno, que nosotros convoquemos a la gente del CAPEN para esta tarde, para que quieran ser ellos mediadores en esta situación, con docentes, alumnos, para que nosotros tengamos a ese respaldo también, porque seguramente va a caer el cuerpo de psicólogos, asistentes sociales que tiene ese organismo. Y bueno, ese por un lado. Y por el otro lado, bueno, el director de secundaria, a través, también nos hizo los contactos también con respecto a los abogados que tiene el Ministerio de Educación, quien yo le pedí personalmente también, que necesitamos el acompañamiento de esa figura, de legal, para que nos acompañe y, bueno, para que esto no quede imponer como un hecho como que sucedió y ya está. Sí, 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 sí. Director, agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, no, yo quiero agradecerles a usted. La verdad que está muy bueno esto que hoy yo les comentaba a los chicos, digamos, en el inicio de la jornada, lo sucedió, porque bueno, ya estaba el humor en todo. Usted vio cómo es en las redes sociales, se comenta todo. No, además, director, está perfecto que se hable, porque estos temas hay que hablarlos. Exacto, exacto. Lo peor que puede pasar es esconderlo, ¿no? Esto no le hace bien a nadie. Esto no es en favor, no tiene nada en la política, no entra nada. No, totalmente. Esto lo tenemos como sociedad, como personas. Nosotros, de bien que queremos nosotros, que nuestros hijos vengan a una escuela donde realmente se lleven, digamos, ese acervo cultural, esos conocimientos para mejorar día a día, digamos, como personas, que podamos sacar, digamos, chicos, así que puedan incursionar en diferentes ámbitos, pero bueno, con esto, sobre todo, sin perder de vista los valores, ¿cierto? Fundamentalmente. Los valores son fundamentales. Y director, ¿y sabe qué? En esto quiero valorar su actitud de conversarlo al tema, de hablarlo abiertamente, porque si no, los rumores, después los rumores están... Generalmente el rumor se va alimentando de cosas que no son, de pedacitos de oraciones que no forman parte de la realidad de lo que ocurrió, y cuando hablan las autoridades o aquellos que fueron protagonistas, listo, derrumbas cualquier versión que pueda venir de uno u otro lado. Lo que sucedió es esto, y lo acaba de explicar claramente usted. Ahora sí me parece que ya la pelota la tiene autoridades del Ministerio de Educación como tal, autoridades de la Justicia como tal. Y hasta los mismos del gremio, Nico, también. Para que se resuelva, sí. Sí, eso también quiero destacar ahí, que bueno, justo estaba hablando con su nombre. Con Candela. Con Candela, bueno, con ella, y justo ingresó la gente del gremio también, que eso valoro mucho también, independiente de que bueno, este es AMP, pero seguramente otros gremios también serán presentes. Pero bueno, yo la verdad que valoro mucho esto, porque no solamente el acompañamiento, porque si no, yo necesito que la acompañen, porque la vi tan mal a la docente en esta situación, que bueno, la docente, les comento, es vice-directora en la escuela Telechea, en el turno mañana, o sea, es excelente, una profesora excelente para sacar el sombrero, pero la verdad, como enseña, como una mujer muy respetuosa, la verdad que bueno, es lamentable que le haya pasado a ella o a alguien. A cualquiera, sí, sí, totalmente. Sí, a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. Director, le mando un abrazo, muchísimas gracias. No, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por llegarse por la institución y, como dijo usted, venir a la fuente. Sí, eso es lo importante. Muy bien, entonces. Muchísimas gracias. El director del Colegio 19, explicando cómo ocurrió todo el episodio. Bueno, ahí está la gente de AMP, bien por la gente. Me parece perfecto. Sí, 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 sí. Porque ahí es donde justamente tiene que estar la gente del AMP acompañándolos. Lo noto, y me da como una cosita también de impotencia y de ternura con el director, porque lo veo que él está conmovido, porque a él también lo agredieron. Porque, digo, a él también le pegó la señal. ¿Sabes las sensaciones? Él mismo dijo que tenía que poner las manos, porque si no vaya a ser que yo le toque un pelo, y después termina denunciándome. Esa es la sensación que creo que nos dejó a todos. Cuando él dice, vino, le pegó a la maestra, me pegó a mí, se fue con una sonrisa. Satisfacción total. Faltaba decir con una sonrisa como burlesca. Una sonrisa fanfarrona, me salí con la mía. Se fue y no pasó absolutamente nada. Que si hubiese sido al revés, que yo le hubiese pegado, o que la docente le hubiese pegado, la cosa hubiese sido distinta. Entonces, esa es la sensación de impotencia creo que él nos transmitió en esto. Y que ahí es donde tiene que estar la igualdad. Si al señor le falta el respeto a la señora, bárbaro también. Pero si la señora le falta, ¿por qué se tiene que ir libre a su casa? Como si ella no hubiera golpeado mujer, hombre y todo. Entró como pacha por su casa a la escuela. No hay eso, Moni, porque yo creo que, ¿qué pasa? La escuela va a decir, y yo no le puedo prohibir a la mamá que entre a ver a su hijo menor de edad en este caso, ¿no? Pero no hay que pedir permiso para entrar a un aula. Hay colegios, hay colegios, bueno, al aula sí, ese es el tema. Ella tendría que haber ido a hablar con el director. Y después de último hablar con la docente como corresponde. Porque digo, la falta de respeto es a los docentes, al director y a los chicos que estaban ahí, los chicos que estaban, los compañeros de su hija, que vivieron una escena tremenda. Y creo que la impotencia de todos los docentes, porque ¿qué pasa ahora con los docentes? ¿Qué van a decir? No, si le digo algo al alumno y va a venir la mamá y me va a pegar, o va a venir el papá y me va a pegar. Entonces, ¿qué haces vos? ¿A qué te llevan? Y que hagan lo que quieran, ¿me entendés? Sí, sí, bajan los brazos, bajan los brazos, claro. Muchos docentes les pasa eso. ¿Y para qué voy a pelear? ¿Para qué les voy a poner a orden? ¿Para qué les voy a enseñar a respetar? ¿Para qué les voy a exigir que estudien? Porque lo que dice ahí el docente es que le estaba pidiendo a la nena que haga lo que tiene que ir a hacer, o sea, que vaya a estudiar a la escuela. Te lo digo porque lo he visto también con chicos más chicos, de que ya a esta altura te dicen, no, la verdad que no tengo ganas de copiar, no voy a copiar. ¿Y qué podés hacer vos como docente? ¿Con qué herramientas? Y ahora ya casi ni los podés sancionar, no los podés mandar a la casa, no podés hacer nada porque es, no sé, es todo un tema, ¿me entendés? Y además de eso tampoco hay una respuesta, o sea, esta niña en teoría hoy debería volver a clases normal porque tampoco es que se pudo tener ningún tipo de solución. Claro. A ver, te leo algunos mensajes que, insisto, me encantaría saber como sociedad en qué lugar, en qué lugar se ponen ustedes. Y a mí me encantaría, Nico, te juro que le preguntemos a la gente de la octava, ¿qué pasa con esta mamá? Porque me parece que eso también es importante. ¿Por qué no actuaron? Porque, no, más allá de cómo actuaron, ¿cómo se sigue esto, Moni? Porque si no, ¿qué pasa? Y listo, voy, los papás pueden ir, voy, le pegan a los docentes y está todo bárbaro y no pasa nada. Y no es, y no tiene que ser así. Me parece que hay que, tienen que entender también las personas que cometen este tipo de hechos que tienen consecuencias. Sí, no es así. Buen día, chicos. A los docentes nos faltan el respeto todos, alumnos, padres, jefes, hasta el mismo gobernador. Si el gobernador te dice vagos de M, que es la máxima autoridad, que te den golpe los padres o alumnos, es lo menos que iba a pasar. Otro de los mensajes dice, lamentablemente lo que sucedió en la escuela se nota, que es una madre que no está en sus cabales, que está acostumbrada a no respetar. La comunidad educativa tendría que hacer un paro en solidaridad con los docentes, dado que nadie, ni el ministro de Educación, defiende a los docentes. Buen día, Radio Fénix. Después comenta, se sabe del auto, cero kilómetros, ese es de otro. A ver, tiene que haber un filtro, una tutora no puede llegar al colegio y pasar directamente al curso mínimo, debería ir primero a la preceptoría. Sí. Buenos días, Radio Fénix, y a vuestro equipo. En nuestros tiempos nos ponían amonestaciones directamente, con todos los antecedentes, el director tiene que tomar el toro por las astas y expulsarla de la escuela porque está mal educada. Siempre va a ser lo mismo. Bueno, paro ahí, porque la normativa de hoy no te permite hacer eso. Yo creo que ya no te permiten, yo creo que no te permiten expulsar. Expulsar no. Sí, creo que todavía existe la sanción de que por ahí te mandaban a tu casa a un par de días. Estuvo sancionada, estuvimos hablando con él y dijo que ya se había sancionado a esta menor un par de días también porque tiene varias actas ladradas en la escuela. Sí, los antecedentes. Hola, buenos días, Radio Fénix, ya la madre debe buscar a alguien para que las ayude a los dos porque son maleducadas. Yo diría... Bueno, está ahí, sí. Buen día. Esa niña y esa madre... No, no puedo. Es muy fuerte el mensaje. Desde el SAE nos solidarizamos, dice este mensaje, y nos ponemos a disposición de la profesora... Bueno, acá la nombra, del colegio por la agresión física recibida de una tutora dentro del aula. Repudiamos cualquier tipo de agresión y violencia contra las y los docentes. Este hecho nos pone en alerta luego de reiteradas faltas de respeto del gobernador hacia las docentes ya que estos actos de violencia se legitiman con un estado ausente en la escuela pública. Llamamos a toda la docencia a mantenernos en estado de alerta y movilización frente a lo acontecido. Por ello exigimos acciones inmediatas por parte del ministro de Educación que garantice la seguridad de las y los docentes, dice otro de los mensajes. Muy buenos días, Radio Fénix. Chicos de Fénix, si fuera un varón, hasta ahora ya lo tienen en alcaldía. Qué maleducada es a su mujer, soy Víctor. Ya tendría que la policía llamarla para darle una sanción y por la próxima vez ponerla a presa, dice otro de los mensajes. Hola, buenos días chicos. Es verdad lo de esa señora, muy conflictiva la hija. Bueno, este... A ver.